Buenas tardes República Dominicana Seguimos merengueando a otro nivel Y que mas yo puedo pedir, si soy un hombre muy feliz Tengo a mi lado lo que quiero, vivo a tres quienes hacen un juego Tengo a mi lado lo que quiero, vivo a tres quienes hacen un juego A Dios siempre le voy a pedir, que es porque puedo ver a ese A Dios siempre le voy a pedir, que es porque puedo ver a ese Ráquilo como vivo yo, sigo en su caso de este amor Ráquilo como vivo yo, sigo en su caso de este amor Ay que pena amare que espero por ti Si no quieres amar, eres infeliz Ay, qué pena, siento yo por ti Si no quieres amar, eres infeliz La felicidad, tú te encuentras sin Busca mi consejo, si quieres ser feliz La felicidad, tú te encuentras sin Busca mi consejo, si quieres ser feliz Suéltame, suéltame, suéltame ¿Y quién soy yo? A otros de ellos Vayan viendo Vayan viendo Zapata Promoción Ingeniero Adulco Giménez Que lindo es poder decir A mucha hora soy feliz Que lindo es poder decir A mucha hora soy feliz Pero es más lindo tu sentir Que esa hembra está pa' ti Pero es más lindo tu sentir Que esa hembra está pa' ti A yo siempre le voy a pedir Que lo hice para merecer A yo siempre le voy a pedir Que lo hice para merecer Tranquilo como viva yo Y que orgullosa de ese amor Tranquilo como viva yo Y que orgullosa de ese amor Ay, que pena Ay, que pena Tienes yo para ti Si no te hace más Eres impelido Ay, que pena Tienes yo para ti Si no te hace más Eres impelido Seguimos así Perequeando, perequeando Con Robert DJ Maduro bien Ay, que pena Ay, que pena Ay, que pena